Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. El día de hoy les quiero enseñar cómo podemos hacer una transferencia de dinero desde nuestra aplicación Bangesel. ¿Qué vamos a hacer primero? Abrimos la aplicación y después, ya que esté abierto, vamos a darle aquí en iniciar sesión. Inmediatamente que le damos iniciar sesión, nos va a pedir nuestra contraseña y hay veces que también tu número de cliente, pero yo les recomiendo que activen su reconocimiento dactilar. Ya le damos clic ahí y después nada más ponemos nuestra huella ahí en nuestro dispositivo móvil y ya con eso ya podemos iniciar sesión. Ahorita la aplicación de la nueva actualización de Bangesel, hay veces que tarda un poquito en iniciar pues, pero bueno, no se desesperen. Bien, lo primero que nos va a aparecer aquí es el saldo que nosotros tenemos en la cuenta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a meter aquí al círculo verde que está en la parte del lado derecho y vamos a buscar primero la opción de transferir. Después nos va a abrir el menú de transferir que te da tres opciones. La primera es la de cuentas propias. Eso significa que nosotros queremos transferir a otra cuenta de Banjercito que es de nosotros. Después viene cuenta de terceros. Es igual, son cuentas de Banjercito, pero de otras personas. Y por último vienen las interbancarias SPAY. Esa opción pues es la que utilizamos la mayoría de la gente. Puedes ahí transferirle a, no sé, Bancopel, Banamex, Bancomer, Santander y un montón de bancos. Bueno, vamos a entrar ahí. Interbancarias SPAY. Después vamos a seleccionar la opción número uno que es SPAY con clave o tarjeta de débito. Ahí está. Ya que entramos ahí a SPAY con clave o tarjeta de débito, vamos a escoger primero la cantidad que vamos a transferir. En este caso pues va a ser algo significativo. Después, nada más como ejemplo pues, después vamos a seleccionar la cuenta. La cuenta pues es de donde nosotros tenemos el dinero. Después vamos a seleccionar la cuenta de destino. Aquí en la cuenta de destino nos van a aparecer todas las cuentas que nosotros ya tenemos agregadas. ¿Sí? En este caso vamos a ponerle aquí. Después de que ya pusimos la cantidad, ya escogimos la cuenta desde donde lo queremos agarrar y el destinatario, vamos a ponerle el concepto. El concepto vamos a ponerle algo así como tan simple, ¿no? Dulce, por ejemplo. O mejor paleta, ¿va? Paleta, ahí está, mire. Nada más. Y ya que le dimos ahí este paleta, vamos a darle TRANSFERIR. Después que le damos TRANSFERIR, nos pide que confirmemos esta operación. ¿Qué nos dice al inicio? Pues que es una transferencia interbancaria SPAY. El importe, el origen, el destino, el concepto y el beneficiario. Vamos a darle CONFIRMAR TRASPASO. Ya le estamos dando CONFIRMAR TRASPASO. Nos esperamos a que la aplicación responda. Y ya que el sistema respondió, lo que va a hacer es generarnos una imagen donde describe que nuestra transferencia fue exitosa. Y allí nosotros podemos escoger si le damos ACEPTAR y nos saca de esa pantalla o si le damos COMPARTIR. Y en ese caso, pues es para decirle a un familiar o a un amigo o a un conocido de que ya les mandamos ese dinero. Y prácticamente es todo. Es todo, nos vamos para atrás. Le vamos a dar aquí ACEPTAR. Y después de ahí ya que le dimos ACEPTAR, nos vamos a dar para atrás otra vez. Después de allí... Ah, miren, ya nos apareció 5 pesos menos en la cuenta. Y ahora sí, le vamos a dar para atrás otra vez. Y nos dice, ¿Estás seguro que deseas salir de la aplicación? Sí. Bueno, es todo el video, amigos. Así es como se realiza esa transferencia. Si les gustó este video, por favor, no duden en dejarme su like. Y por supuesto, suscribirse. Y si a alguien le interesa más este video, pues no duden en compartirlo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.